Últimamente los famosos de Hollywood parecen haberse puesto de acuerdo para ir todos de vacaciones al mismo pueblo. Y es que el pueblecito que ven aquí, con solo 600 habitantes, y que fue en su día un pueblo de pescadores, ha sido visitado recientemente por Robert De Niro, Jennifer López, Kate Blanchett, Kevin Spacey, Eva Longoria, Barre Faeli o Denzel Washington, entre otros muchos. Y todos quedaron seducidos por la belleza de este pueblo, y por sus casitas de brillantes colores en las que vivieron antaño los pescadores, pero que hoy son casi todas hoteles de lujo. ¿Quieren saber qué pueblo es este? Que Dios quiere. El pueblo se llama Portofillo, está en la provincia de Génova, al norte de Italia, y se hizo famoso en los años 50, cuando Humphrey Bogart y Eva Gardner rodaron allí la película La Condesa Descalza. ¿Dónde estás, Jerry? Se quedó en América, me di un abrazo para ti. Sí. ¿Tienes buen espejo? Estoy muy bien. La belleza de este pueblo atrajo años más tarde a turistas de la Jet Set como Jackie Kennedy, y a parejas de enamorados como Richard Barton y Elizabeth Taylor, que se escapaban cada fin de semana a Portofillo durante el rodaje en Roma de la película Cleopatra. Y con ellos iba en ocasiones su compañero de reparto, Rex Harrison, al que le gustó tanto Portofillo que se compró una mansión en el pueblo antes de que acabara el rodaje de Cleopatra. Nunca me doy cuenta de lo mucho que me gusta y añoro este lugar hasta que vuelvo. Esto más que una casa es mi refugio. Aquí puede uno aislarse lejos del resto del mundo. Rojasson también estuvo en Portofino rodando cuando llegue septiembre. Y sepan que este pueblo se fundó durante el imperio romano y que se llamaba originalmente Borti Delfini, porque en sus costas había muchísimos delfines. Hoy hay menos delfines que entonces y muchos más turistas. Pero son turistas que buscan paz y tranquilidad. Sienna Miller, que viajó a Portofino embarazadísima para pasar unos días de relax justo antes de dar a luz. O Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que escogieron Portofino como lugar para que Michael se recuperara justo después de superar su cáncer de garganta. ¿Tal vez quieres ser millonario? A los millonarios, además de Portofino, también les gusta mucho, como lugar de vacaciones, la paradisiaca Isla Necker. Está muy cerca de Puerto Rico, en el Mar Caribe. Forma parte de las Islas Vírgenes Británicas. Y es una isla privada que pertenece al multimillonario Richard Branson, fundador de la compañía Virgin. De hecho, el nombre de la compañía se debe a que Branson, ya en su juventud, era un enamorado de las Islas Vírgenes. Y por eso acabó comprando la Isla Necker y montando allí uno de los hoteles más exclusivos del mundo, que solo da cobijo a 28 huéspedes y donde las habitaciones cuestan 50.000 dólares la noche. Por eso los huéspedes son siempre multimillonarios, como Steven Spielberg, Oprah Winfrey o Mel Gibson. Correcto. Por 50.000 la noche, los electos huéspedes del hotel disponen de dos playas para ellos solos, piscinas privadas para cada huésped, pistas de tenis, un chef para cada habitación y 60 empleados. O sea que en este hotel hay más empleados que huéspedes. ¿Algo más, señor? Pues sí, el superhotel de Richard Branson sufrió un serio revés hace casi un año, cuando el edificio principal fue incendiado por un rayo. Todos salieron corriendo al exterior, menos la madre de Richard Branson, que estaba allí de vacaciones y que no podía correr, porque ya tiene 91 años y apenas puede moverse. Pero la anciana señora fue rescatada nada menos que por Kate Winslet. ¡Qué bonito detalle! La protagonista de Titanic estaba en la isla Necker porque es amiga íntima de Richard Branson y fue ella la que se atrevió a entrar corriendo en el hotel en llamas para sacar en brazos a la anciana madre del magnate. Al final nadie sufrió heridas graves y el superhotel de la isla Necker ya está reconstruido y funcionando a pleno rendimiento. Deduzco que no hay mucho más que decir, ¿no? ¡Gracias!